El club de los psicópatas por John Katzenbach parte 4 Número 5 Delta Ya voy Madrid. Delta se levantó del asiento frente a la computadora en la que estaba jugando Masters of War en internet contra un niño sin nombre de Suecia que según sus cálculos Tendría 13 años y poca experiencia en el arte del asesinato de fantasía De pie junto al teclado abrió fuego con su arma virtual y obliteró el avatar del sueco con una lluvia de sangre de videojuego Mientras veía como aumentaba su puntaje de muertes Entonces tecleó Nunca te acerques a esa esquina sin lanzar antes una granada Muy mal, pésima suerte Tú pierdes y yo me largo Apagó con sumo cuidado la pantalla Aún le quedaban varias horas antes de volver a ingresar al lugar especial de Jack El insistente llamado de su madre penetró por las paredes Ya mierdas voy, maldita sea Susurró para sí Dame un minuto por el amor de Cristo Estaba desnudo Estaba desnudo Antes de tomar los jeans y una camisa Se detuvo frente a un espejo de cuerpo completo y flexionó los músculos Derecha Izquierda Posó hacia un lado y luego hacia el otro Después giró y empujó su entrepierna hacia el espejo Si oír a su madre gritando su nombre de forma incesante No lo hubiera distraído tanto Se habría masturbado Se preguntó por qué ninguna de las enfermeras de cuidados para pacientes terminales Había respondido de inmediato a los llamados de su progenitora Pero supuso que estarían ocupadas atendiendo a su padre en la alcoba principal Ajustando el flujo del oxígeno almacenado en el tanque al lado de él Limpiando cualquier fluido de sus deterioradas funciones corporales Hubieran elegido emanar para ensuciar la cama esa tarde O ayudándolo a tragar algún analgésico Habiendo tantos disponibles Se preguntó por qué no se los empujaban todos de una vez por la garganta Y le daban la bienvenida a lo inevitable Saluda a los ángeles de mi parte papá En todo caso La enfermedad de su padre lo obligó a responder a los alaridos de su madre Era la tercera vez que lo llamaba ese día Demasiadas peticiones triviales y frecuentes Constantes Empezaban vacilantes por la mañana Aumentaban al mediodía Cobraban impulso en la tarde Y duraban hasta bien entrada la noche Como el chiquillo que gritaba ¡El lobo! Salvo que los gritos de ella eran para que 1. Le diera un vaso de agua con solo dos cubos de hielo 2. Cambiar el canal de televisión o ajustar el volumen 3. Le diera el teléfono para llamar a una amiga De la que se había acordado de pronto Pero que quizás ya llevaba mucho tiempo muerta 4. Que le llevara algo de comer Solo que cuando se lo daba no lo comía De haber podido La habría matado Y también habría matado a su padre Quien necesitaba con desesperación que lo liberaran del dolor y el sufrimiento La verdad es que le entusiasmaba menos matar a su padre Porque le agradaba la idea de que el viejo sufriera en sus últimos días Así que mamá y papá La venganza apesta, ¿no? Sin embargo, la muerte de su padre estaba tomando más tiempo de lo que esperaba Desde que los empleados del hospital para pacientes terminales le dijeron 6 meses Máximo Tal vez mucho menos Aunque sería en extremo conveniente si pudiera llevar a cabo una matanza a fondo esta misma tarde Pensó Delta Madre Padre Quizás incluso un par de enfermeras del hospital En especial las que imaginaba que lo trataban con desprecio Como si no supiera nada respecto a la muerte y ella sí Cuando en realidad era todo lo contrario Era un absoluto maestro de la muerte Y cuando los hubiera asesinado a todos Cuando los hubiera terminado de cortar en trozos y tirado en donde nunca los encontrarían Podría establecerse y planear sus siguientes pasos desde la tranquilidad de la mansión de su familia Justo en las afueras de San Francisco En Marine Country Mirando desde las alturas la acogedora, azul y resplandeciente amplitud del océano pacífico Sonrió Bueno, eso no va a suceder Pensó Nada de asesinatos hoy En especial Nada de asesinatos familiares espontáneos No planeados Impensados Mala suerte Sería agradable Volvió a sonreír Por supuesto No sabemos si mañana tal vez suceda ¿Cierto? Rió en voz baja mientras tomaba con premura suficiente ropa Para no conmocionar a los empleados del hospital Esperó a que la incipiente erección disminuyera Entonces caminó sin prisa por el corredor Pasó junto a un Picasso original que colgaba de la pared Y se dirigió hacia el lugar desde donde lo llamaba su madre Se preguntó si alguien tan viejo y frágil podría continuar rugiendo órdenes como ella Cuando pasó junto a una escultura de Giacometti Decidió que saldría más tarde Cuando todos durmieran Todos estarían drogados y dormidos Excepto la empleada del turno nocturno del hospital Ella sin embargo estaría al lado de su cama Tal vez absorta en un libro O tratando de ver la televisión sin sonido Y nunca lo oiría salir A cazar Sí madre ¿Qué sucede? Dijo con su voz más agradable Calmada y diligente de hijo ¿Otra almohada? Por supuesto ¿Algo más? ¿Qué te parecería una buena taza de té? ¿El té intenso oculta el sabor del veneno? Se preguntó en su interior Entonces pensó que podría preguntarles a los muchachos de Giac Sabiendo que no lo haría El veneno por costumbre Era una manera femenina de asesinar Un asesinato al estilo del siglo XIX En el salón principal Con sombrero de copa y un elaborado vestido No era el tipo de cosa que él hacía A Delta le gustaba la sangre Los indigentes Un problema nacional que se ha exacerbado en particular en San Francisco Esquizofrénicos Bipolares Alcohólicos Calles repletas de vagabundos O de quienes nunca han tenido nada Mucha gente oye voces o alucina Llenan los refugios Las bibliotecas Los callejones de las zonas de lujo De el presidio a Chinatown Fishermans Wharf Y la zona del estadio de los gigantes Incluso cuando había un juego programado Hasta ahora Delta había eliminado a cinco Cuatro hombres Y una mujer que pensó que era hombre Cuando le rebanó la garganta Pero al mirar más de cerca Comprendió que era su primera víctima femenina Dudaba que alguien lo estuviera buscando Sabía que la policía de San Francisco Era sofisticada Pero también que sin duda Tenía problemas más importantes Que lo que parecía un asesinato anónimo De indigente a indigente Lo sabía Mata a la gente correcta De la manera correcta Evitando los torpes rasgos distintivos Que atraerían la atención De algún policía Y a nadie le importará En lo más mínimo Se consideraba una especie De ángel exterminador Encargado de la limpieza En la ciudad Demonios Deberían darme una medalla De servicio a la comunidad Por ayudar a hacer las calles Al menos Así le gustaba Bromear consigo mismo Pero sabía Que no haría ninguna broma Como lo hizo Easy Cuando Alpha Y los otros Le asignaran la tarea De diseñar el plan preliminar Para matar a Sogol 02 Él sería serio En todos los aspectos Porque deseaba Que los otros Aceptaran la mayor parte De su esquema Imaginaba que sería El ejecutivo De este asesinato Quería que la autoría principal Fuera suya Pistola Cuchillo Bomba Sus propias manos No estaba seguro Pensó que sería un desafío Sogol 02 No era un indigente Viviendo en una caja de cartón En una calle vacía Necesitaba ser asesinado De una manera Que a los otros Les resultara satisfactoria Significativa Delta Se preguntaba Qué habría visto En el Alpha El miembro principal El miembro principal del club Que le hizo decidir Que era la mejor opción Para el papel de planificador Algo en mi estilo Algo en mi estilo De abordar las situaciones Algo en la precavida Y meticulosa forma En que elijo a la víctima Y en mi decisión Al actuar Soy un cazador de sombras Un ejecutor en la oscuridad Esa es mi área de pericia Esos son mis instintos Son las cualidades Que necesitará el asesino De Sogol 02 Su madre apuntaba En silencio Al televisor ¿Quieres cambiar de canal? Preguntó él ¿Qué tal Un poco menos De esas noticias Que tanto te alteran Y en lugar de eso Una agradable telenovela? Sin esperar A que su madre respondiera Tomó el control remoto Y cambió los canales Para pasar de insulsas Cabezas parloteando Sobre los terribles Que eran los liberales De Fox News A la telenovela Days of Our Lives Sabía que su madre No sería capaz De seguir la trama ¿Qué están haciendo? ¿Qué dicen? ¿Qué sucede? Se preguntaría Incluso tal vez La haría llorar Easy Sus supuestos hijastros Regresarían pronto De la escuela Su supuesta esposa Seguía en el hogar Para ancianos Cambiando otro pañal De adulto O limpiando los pisos Y él planeaba Comenzar a trabajar En menos de una hora Uno de los aparatos De aire acondicionado Empotrado en la pared Se había averiado Y además De no lanzar Aire fresco Producía Un ruido metálico El implacable calor Del sur de Florida Se acumulaba De manera constante En el interior De la casa Mientras que él Al igual que Delta Aunque este No lo sabía Se miraba En el espejo Con una voz Tosca Neoyorquina Preguntó ¿Me estás hablando A mí? Easy podía recitar Todo el famoso Y según consta Improvisado Discurso de Taxi Driver De hecho Podía decir Casi todos los diálogos De la película Era su favorita Por varias razones Y una de ellas No la menos importante Era que él Conducía un Uber Lo que lo hacía Más o menos Como el personaje Del taxista Travis Bicle En el filme De Scorsese Easy manejaba Para otros A pesar de tener Una cuenta bancaria Con casi medio millón De dólares Que había ganado Gracias A un afortunado Boleto de lotería Que raspó en algún momento Nunca le había contado De esa ganancia A su concubina hondureña Ni a sus dos Irritantes hijos Que aún estaban En preescolar Y eran producto De una relación anterior Que a ella No le sirvió Para solucionar Su estatus migratorio Excepto Por los ocasionales Episodios De sexo violento Que la mujer soportaba A cambio De la oportunidad De conseguir Una green card Ella y sus hijos Estaban ahí Para cubrirlo De la misma forma Que lo hacían Una casa Apenas por encima De los límites De la pobreza Y su trabajo Sin futuro viable ¿Me estás hablando a mí? Repitió Mientras se movía Un poco Imitando los movimientos Y las palabras De De Niro Bueno, pues Yo soy el único aquí Había empezado A sudar Debido al calor Del sur de Florida Pero no le importó Oyó sobre el techo Los motores De un avión Que iba descendiendo Al aeropuerto Internacional De Miami La ruinosa casa De hormigón Con dos habitaciones En la que vivía Estaba junto A una de las entradas A la pista principal Le gustaba vivir En un lugar Que era casi Un barrio bajo Porque Era como esconderse A plena vista Sabía que los embotellamientos Ya se estaban formando En la 836 Que llevaba A la ciudad Y que la carretera South Dixie Quizá estaría repleta El distrito financiero Cerca de Brickell Avenue Sin duda Tenía un avance Intermitente Y ahí Era donde Esperaba hacer La mayor parte De sus ganancias Ese día Se preguntó Si algún pasajero Abordaría su automóvil Y lo haría Ir a Miami Beach Buen dinero En especial Cuando las carreteras Elevadas Que iban De la ciudad A la playa Estaban repletas Las propinas En efectivo Reflejaban la culpa Que sentían Los pasajeros Después de haberse Quedado parados Sin poder avanzar Ni retroceder Ni escapar De ninguna manera Una de las razones Por las que le agradaba Conducir un Uber Era que le permitía Entablar una relación Muy íntima Con cada camino De Date Country Los conocía Muy bien todos Desde la aglomeración A alta velocidad Que de la 95 South Hasta el fluir De Mercedes Benz Y porches Que bajaban Por Ingram Highway Desde Coconut Grove Hasta las áreas Residenciales De Coral Gables Pinecrest Y el sur De Miami En algún momento Comprendió Que no podía Portar su pistola Automática En una funda Con resorte Como lo hacía Travis Bickle Para que apareciera En su mano Como por arte De magia El personaje De la película Tenía la evidente Ventaja De que usaba Una holgada chaqueta Del ejército Color oliva En la que ocultaba Sus distintas armas Y si No era tan afortunado Miami Es demasiado Caluroso Incluso Con el aire Acondicionado Del automóvil En el nivel Más alto Incluso Con una prenda Debajo de la camisa Para el sudor Y que podría Ser más sospechoso Para un policía Que un tipo Con una pesada Chaqueta Estando a 26 grados Centígrados Easy tomó Su mochila Ahí llevaba Su computadora Solo para matar Y una Smith & Wesson Calibre 38 De barril corto La pistola Era para su Protección personal En Miami No era un arma Que usaría Para ningún asesinato En el futuro Y tampoco La había utilizado En los tres anteriores Todos universitarios Dos chicas Y un muchacho Muy afeminado Con ellos Usó una técnica Diferente Bolsa de plástico Sobre la cabeza Sellada con Cinta gaffer Para verlos luchar Ahogarse Y sofocarse Mientras Él se proporcionaba Placer Y luego Les enviaba La película A los otros Muchachos de Jack Para recibir Sus entusiastas Reseñas Cinco estrellas Y si conocía Cada camino Sin asfaltar Que conducía A los Everblades Lugares abandonados Privados Un paraíso De serpientes Caimanes Aves exóticas Mangares enmarañados Y oscuridad retorcida Un lugar Sin cámaras De seguridad Y poca cobertura Para celulares Un paraje antiguo Prehistórico Un sitio excelente Para el asesinato Por placer Era un entorno Que adoraba Desde que era niño Desde aquella infancia Que pasó En un parque De tráileres Cerca del borde De la gran extensión De césped Y pantano Que colindaba Con el extremo oeste De date country Era una oscuridad A la que huía Con frecuencia Cuando su padrastro Se cansaba De golpear A su madre Y volteaba Para golpearlo A él O cuando no Lo estaba forzando A practicarle Sexo oral Cuando amas Un lugar Este se vuelve Ideal Para probar Tu valor Pensaba Easy También le parecía Que era afortunado De sus tres víctimas Solo habían encontrado El cuerpo De dos La tercera Continuaba Disolviéndose Sin interrupción En el calor Y la densa humedad De la profundidad De los glades Quizás Los lagartos O las ratas Seguían rollendo El cuerpo Creía Que esto Le daba Licencia Para dar Otro golpe A veces Se preguntaba A cuánta gente Podría matar Antes de que Las autoridades Comenzaran a notar Lo que estaba Haciendo Le agradaba Imaginar El momento En que la repentina Comprensión Los dejara Estupefactos Hey Escucha Creo que tenemos A una especie De asesino serial Trabajando aquí No me digas Este era un tema Que los muchachos De Jack A veces discutían En línea Aunque sin permitir Que los otros Se enteraran De sus respectivas Cantidades reales Jack el destripador En cuya memoria Nombraron al club Se atribuyó A cuatro personas Pero pudo haber Matado a muchas más Se dice que Ted Bundy Quien terminó Siendo capturado En el estado Del sol Mató a 33 Pero era Difícil confirmarlo También estaban Aquellos tipos De Texas Que asesinaron A 28 Y el ruso Que mató A más de 100 Easy Hizo el inventario De nombres Y cifras En su cabeza Voy a superarlos A todos Y al mismo tiempo No le daba temor Que lo atraparan Y ejecutaran De hecho Una parte de él Se deleitaba Con la idea De ponerse de pie En una corte Y proclamar Su genialidad Ante todos Podría reír Y escupirles A las autoridades No pudieron Atraparme en años Así que ahora Vamos Atenme a la silla Eléctrica Hagan pasar Un millón De voltios Por mi cuerpo Y véanme Sonreír En mi camino A la salida Véanme Reírme De ustedes Quizá Me den una medalla Cuando llegue Al infierno Sacó Una camisa Polo Bien planchada Una de las ventajas De tener Una especie De esposa Inmigrante Que lavaba Toda la ropa Y se dirigió A la puerta Del frente Algún poeta Dijo que morir Era solo Parte de la vida Pensó Supongo que Eso significa Que matar Es lo mismo Y si conocía Más de 20 lugares Distintos Alrededor de la ciudad Donde podía Captar señales Públicas Fuertes De wifi El aeropuerto Las universidades Los centros Comerciales En los estacionamientos Afuera de algunas bibliotecas No era difícil Partir de un lugar Público Para adentrarse En la confusión Informática A través de varios Servidores Con distintas firmas Y terminar En el lugar Especial de Jack Ya había empezado A cultivar Un verdadero odio Y furia Contra Sockgoal 02 Le resultaba Tentador Saber que Era un adolescente Que tenía Más o menos La misma edad Que sus otras víctimas Ansiaba El momento En que le permitieran Empezar a acecharlo Lo segundo Mejor Después de matar En su mente Ya había empezado A elaborar Un plan Para observar Sin ser visto Para medir Sin ser notado Sabía Que sería complicado Contenerse No sujetar A Sockgoal 02 De la garganta No deslizar Una bolsa De plástico Sobre la cabeza De ese fascineroso Ahí sí Le desilusionó Saber que esa misión Sería para Bravo Resultaba lógico Dejarle la mejor parte Eso lo reconocía Pero le parecía Un poco injusto Número 6 Tarde por la noche Ross trató De irse A acostar Poco después Después de que Connor Llegó a casa Pero no tuvo éxito Lo vio dejar Su mochila En un rincón Quitarse la chaqueta Con capucha Tomar dos puñados De galletas De la cocina Y decir con alegría Buenas noches Esperó 30 minutos Antes de levantarse Y caminar en silencio Hasta su habitación Estaba preparado Para decirle A su nieto Que se alejara De la laptop Y que se acostara A dormir Pero descubrió Que ya estaba noqueado Oyó por un momento Su respiración Pensó que algunas cosas Nunca cambiaban Durante años Se quedó afuera De la habitación De Hope Oyendo su respiración Constante Cuando fue bebé Cuando fue niña Cuando fue adolescente Incluso después De que creció Se casó Y se mudó Escuchaba desde afuera De la habitación Vacía E imaginaba Que su hija Dormía sin interrupción A lo largo de los años Hizo lo mismo Con Connor A veces Pensaba que Aunque no era Muy eficiente Para demostrar Lo mucho Que amaba Una persona Al menos Podía permanecer Cerca Y merodear Para protegerla Kate No había regresado De la UCI Aún No sabía Si sería Buena O mala señal Temía Las ocasiones En que regresaba Triste Malhumorada Y frustrada Porque sabía Lo que eso Significaba Le encantaba Cuando regresaba Casi bailando A casa Toda alegre Y riéndose Porque también Sabía lo que Eso significaba Kate Externaba Tanto sus emociones Que él a veces Se preguntaba Cómo lograba Sobrevivir A su trabajo La perspectiva Trivial Con que veía Lo que hacía Su esposa Para ganarse La vida Le indicaba Que debía Separarse En lo emocional Y lo psicológico De esos pacientes Con tan altas Probabilidades De morir Comportarse De tal forma Que nada Contara Comportarse De tal forma Que permaneciera Inmune a la muerte Pero nunca Lo hizo Y él Admiraba muchísimo Eso de ella Cuando era soldado Creía que Sobrevivir Implicaba Que nada Te importara La frase Que con frecuencia Los otros Gruñían En Vietnam Tras una muerte O un desastre Era No significa Nada Cuando en realidad Lo significaba Todo El cinismo A la enésima potencia Kate Era la prueba De una profunda Verdad opuesta A ese No significa Nada Ross Sabía que Esa noche Tendría problemas Para dormir Hasta que ella No regresara A casa Consideró Encender El televisión Ver comedias No Pensó En leer Un libro Le gustaban Los thrillers No A veces Cuando no podía dormir Leía poesía Prefería Bajo Ben Volven De Jitz A los grandes poetas De la primera guerra mundial Kilmer Graves Owen Y Sassoon De repente Todos empezamos A cantar No Esa noche PM1 Bajó a su oficina En el sótano Y se desplomó Frente al escritorio Por un momento Consideró Hacer el balance De su chequera O pagar facturas Todo ese aburrimiento Le permitiría Conciliar el sueño Luego pensó Que debería Limpiar su Colpheighton 357 Es el Cadillac De las pistolas Le había dicho El vendedor Pero casi Al mismo instante Reconoció Que sería peligroso Sentía las corrientes De la depresión Deslizándose A través de él Como olas del mar En una noche lúgubre Sabía que este Era otro De esos momentos De octubre Trató de escuchar La voz de Freddy Pero no estaba En su interior En ese momento Los fantasmas Se encontraban En silencio Llegó a la conclusión De que lo mejor Que podía hacer Era ser paciente Y sentarse a esperar A que llegara su esposa La fatiga O la mañana Se dio cuenta De que debería Enfocar toda su energía En lo que necesitaba Lograr Para ayudarle a Connor A colocarse En un camino positivo Que le permitiera avanzar Encontrar la manera De acumular más dinero En mi cuenta Para el retiro Para poder pagar Su educación Y dejarle algo Para después Ayudarle Con sus ensayos De la preparatoria Recordar Los favores Que me deben Los funcionarios De admisiones Que conocí A lo largo De todos Esos años Que trabajé En la universidad Para que él Pueda ingresar A una institución Prestigiosa Con eso Tendrá ganada La mitad De la batalla Para lograr El éxito En la vida Ross Imaginaba Que en cuanto Le pidiera A algún funcionario Que le hiciera Ese favor Connor Insistiría En que hiciera Lo mismo Por Nicky No hay nada De malo En ello Lo haría Con mucho gusto Aunque Ross Y Kate Nunca hablaban Del asunto Porque discutir La vida amorosa De Connor Les parecía Una violación De su privacidad Ambos Adoraban a Nicky Y esperaban Que siguiera Formando parte De sus vidas Sentado Frente a su escritorio Flexionó Los músculos De los brazos Sacudió Los dedos De los pies Respiró Hondo Se quedó Mirando a la pared Pensó Que estaba Al borde De la vejez Pero sabía Que en su interior Aún había Un hombre Suficientemente Joven Para ver A Connor Crecer Un poco Más Y convertirse En alguien Eso creía Era lo mínimo Que podía hacer Tarde por la noche A dos casas De ahí Nicky Ella estaba Recostada Mirando El techo Y recordando Cómo la mano De Connor Había acariciado Su seno Mientras Ella tenía La cabeza Recargada Sobre el pecho De él Por un instante Le preocupó Que sus senos Fueran demasiado Pequeños Atléticos Entonces Negó con la cabeza Y se dio cuenta De lo mucho Que le agradaba Yacer desnuda Junto a él Porque parecía Amar todas Las partes De su cuerpo Sonrió Connor Tenía un sexto Sentido Con el que Podía anticipar Cuando llegarían Sus padres A casa Por eso La estrujó Con dulzura Por última vez Se levantó Se estiró Para tomar Las prendas Que había dejado Por ahí Le pasó A ella Su sedosa Ropa interior Y se vistió No con prisa Pero sin interrupciones Para que cuando Los padres De ella Atravesaran La puerta Del frente Después de haber Servido La última comida Vegana En su restaurante Los encontraran A ellos Los amantes Adolescentes Sentados En la sala Lado a lado Con la mirada En las pantallas De sus respectivas Computadoras Sin un solo Cabello Despeinado Sin las mejillas Sonrojadas O algo más Que pudiera Delatar Lo que habían Estado haciendo Estudiando Con aire Diligente Para el siguiente Examen O preparando La próxima Tarea A Connor No le preocupaba Tanto Que los padres De Nicky Los pudieran Encontrar Desnudos En la cama Como que Los sorprendieran Examinando Algún sitio De la dark web Repleto De horrorosas Imágenes De asesinatos Ella pensaba Más o menos Lo mismo Sus padres Eran en extremo Liberales En el aspecto Político Sexual Y moral Así que Tal vez Solo les darían Un sermón Un poco ridículo Respecto a Protección Adecuada Y a cómo Colocar de manera Eficaz Un condón En una erección Lo cual La habría Avergonzado Muchísimo Más El sexo No los molestaría Pero las imágenes De asesinato Sí Nicky negó Con la cabeza Y se tocó El seno Con la mano Justo de la misma Manera en que Connor Lo había hecho Así fue Como reemplazó Las imágenes Que habían analizado Esa noche Con algo Mucho más agradable No podía Recordar El nombre Del sitio Era algo Como Violendeath Punto com O Traxofokiller Punto com No recordaba Lo que le molestaba No era la imagen A todo color Y del tamaño De la pantalla Con la cabeza Decapitada Del hombre Sino que Quienquiera Que haya publicado Esa fotografía Incluyera Una pista De audio Risas Estrepitosas Y desenfrenadas Risa Descontrolada Eso fue Lo que le incomodó Le recordó Que el mal En internet Adoptaba Muchas formas Distintas No sabía Si a Connor También le perturbaban Las imágenes Le parecía Que sí Pero él Era mucho más Eficiente Que ella Para ocultar El horror Nicky Cerró los ojos Deslizó su palma De un lado A otro Sobre su pezón Estiró la otra mano Hacia su entrepierna Con la misma suavidad Con que Connor Lo había hecho Pero entonces Se detuvo Le pareció Que debería Guardar ese dulce Recuerdo En caso de que Le fuera imposible Conciliar el sueño No estaba al tanto De que esa noche Ross también Tenía problemas Para dormir Solo sabía Que necesitaría Esforzarse un poco Para desviar Lo que había visto Y escuchado Hacia algún compartimento En su interior Y buena parte Del esfuerzo Consistiría En recordar La ternura En lugar De la matanza Casi al amanecer Catorce horas Kate Sentía el agotamiento En cada fibra De su cuerpo Se sentía Como los corredores De ultramaratones Acercándose Al final De una carrera De 160 kilómetros Tambaleante Pero avanzando De forma inexorable Casi como zombi Pero cuando vio El rostro Del médico Responsable En turno Al revisar Las notas Que ella había Escrito En el historial Durante esa Larga noche Sintió que su energía Aumentaba Y pensó Si tengo que luchar Catorce horas más Lo haré En la habitación Detrás de ella Dormía la pequeña De nueve años Su padre Y su madre Estaban agotados Desparramados En dos sillas Uno de ellos Seguía despierto Para sostener La mano de su hija Mientras el otro Descansaba un poco Cada cierto tiempo Cambiaban Pero no dejaban De tocar la mano De la niña Por más de un instante El médico responsable Levantó la vista Tras ver la hoja Llena de números Vaya casa Kate Dijo sonriéndole Con sutileza Duerma un poco No hay nada más Que pueda hacer Esta mañana Ella sintió ¿Qué dije ayer? Preguntó el médico 50, 50 Contestó ella Ahora tal vez Sea 60, 40 No 70, 30 Exclamó ¿Para bien o para mal? Para bien Ahora salga de aquí Si hay algún cambio Le pediré a alguien Que le llame Pero no lo habrá El médico Volvió a sonreír Levantó la vista Hacia las luces blancas En el techo Kate Sabía que sus pacientes Le importaban muchísimo Igual que a ella No quiero decir Que hayamos dado Un giro definitivo Explicó Pero es posible Quizá No les diga A los padres No quiero decepcionarlos Si la situación cambia Pero los números Son buenos Kate asintió de nuevo Desde antes de hablar con él Ya sabía todo lo que le acababa de decir Pero escucharlo de su propia boca Lo hacía más real Mantengamos los dedos cruzados Dijo él Aunque no era un comentario Muy apropiado para un médico Kate pensó O tal vez Debamos vociferar Un montón de obscenidades Mirando al cielo Tal vez Todos esos Jódete Fueron los que captaron Un poco la atención De alguien allá arriba Le tomó algunos minutos Reunir sus cosas Y dar su informe A la gente Que acababa de entrar Para cubrir el turno De la mañana Cada palabra que decía La hacía sentirse más cansada Pero al mismo tiempo También la hacía ser más precisa No iba a permitir Que la fatiga Le hiciera olvidar Algún protocolo crítico Esto exigía Un poco de fortaleza De su parte Pero sabía Que tenía una fuente Casi inagotable De la misma O al menos Eso esperaba Número 7 1 2 3 4 5 en línea Alfa sospechaba Que al igual que él Todos estarían ansiosos Por iniciar de lleno El proceso de asesinato La espera Le provocaba Una emoción punzante Una familiar Oleada de emoción El sonido del silbato Al principio De un partido crucial Era como si En su interior Todo se acelerara Y desacelerara Al mismo tiempo Ritmo cardíaco normal Pausado Paciente Mente moviéndose A mil kilómetros Por hora Calculando Evaluando Planeando Era una sensación Deliciosa Que él acogía Con un cálido Abrazo mental La noche anterior Estuvo despierto Hasta tarde Con la mandíbula Contraída De furia Por la intrusión De Sogol 02 Pero enfocado En una sola idea Que lo reconfortaba Había decidido Que algún día Escribiría Las memorias Del asesinato De Sogol 02 Este proyecto Podría esperar Hasta que fuera Bastante anciano Cuando casi Se tambaleara Apenas Compos mentis Pero con la lucidez Justa Para dictarle Los asombrosos Detalles A una secretaria En shock Sabía Que se convertiría En un éxito De ventas Internacional Los títulos Se desbordaban En su cabeza El fin De Sogol 02 O ¿Por qué Asesinamos A ese odioso Adolescente? La tarea En que se estaban Embarcando Era tan original Tan especial Que creía Que cada uno De los pasos Que daban Deberían ser Plasmados Para la posteridad Se recordó A sí mismo Que tendría Que tomar Muchas notas Y llevar Un registro De todas Las conversaciones En línea De pronto Comprendió Que para llenar Los huecos En la narración Tendría Que conceder Algunas entrevistas Extensas Tras la muerte De Sogol 02 Le daría Mucho gusto Hacerlo Y sabía Que los otros Muchachos De Jack También querrían Que su participación En el proceso Fuera inmortalizada Siempre y cuando Se preservara Su anonimato Suponía Que el FBI Necesitaría Un curso completo De varios meses De duración Enfocado De forma exclusiva En este asesinato Imaginaba Imaginaba Sin dificultad A todos Los jóvenes Ansiosos Por convertirse En agentes Con sus rostros Frescos En una sala De conferencias En cuántico Escuchando a alguien Del departamento De ciencias Del comportamiento Enfatizar Lo inusual Que había sido La muerte De SOC GOAL 02 En su mente Escuchaba El monótono Discurso Del profesor Nunca Cinco asesinos Seriales Hombres que En general Son solitarios Y tienen Poco contacto Significativo Con otros Y que En este caso Solo se conocían Entre sí Por sus Seudónimos En internet Habían conspirado Para matar A un solo individuo Imaginó Al conferencista Preguntando ¿Pero qué fue Lo que unió A esos hombres Tan diferentes Con personalidades Únicas? Alfa Comprendía Tal vez Seamos únicos Pero compartimos El mismo deseo Es lo que Nos hace geniales A todos Pero cada uno En su propio estilo Supuso Que el profesor También explicaría Nunca se descubrió El móvil De ese asesinato En la fría Y calculadora Mente de Alfa El profesor Ficticio Carecía De imaginación El verdadero Móvil Se encontraba Entre los más Antiguos Del mundo Absalón Hamlet Hemos sido Profundamente Insultados Nuestros Principios Fundamentales Fueron Cuestionados Un estúpido E inconsciente Adolescente Se burló De nuestra única Misión en la vida De la esencia De lo que nos hace ser Quienes somos Un niño Que no sabe Nada Sobre grandeza Ni sobre cómo Dejar una huella En la sociedad ¿Cómo se vuelve Trascendente Un hombre ordinario? Nosotros Descubrimos El camino Y Zogol 02 Se burló Nos ridiculizó ¿Y qué buscamos Ahora? Venganza Para un hombre Para un hombre Que se Enorgullecía De pensar De manera Racional Alfa No estaba Del todo Consciente De que había Permitido Que la animosidad Hacia Zogol 02 Se propagara De una manera Salvaje Como hierba Fuera de control En el jardín Que él solía Mantener Bien podado Y organizado Tampoco se daba Cuenta De que la ira Que sentían Los otros Muchachos De Jack Aumentaba De una manera Muy similar Entre más Se obsesionaban Con Zogol 02 Más Se intensificaban Sus sentimientos Sus dedos Volaron Sobre el teclado Al escribir Charlie Todos queremos Saber ¿Qué avances Tienes en la Investigación En línea? Alfa Emitió Una sonora Risa De satisfacción Al ver La respuesta Inmediata De Charlie Avances Significativos Una fotografía Arrancada De Instagram Llenó Sus pantallas Connor Y Nicky Juntos Riéndose De alguna Broma Charlie Continuó Sogol 02 Tiene una Presencia Sustancial En línea Lo que uno Esperaría De un Adolescente Arrogante Con demasiado Tiempo Libre Y nadie Que supervise Su uso Del internet Facebook Instagram Otras ubicaciones En redes sociales Encontré Muchas fotografías A quien Conoce Donde Vive En que Escuela Estudia Contactos Y todo Y todo Tipo De Información Personal Sobre Su Vida Su Verdadero Nombre Es Connor Mitchell Tiene Una Novia Muy Bonita Llamada Nicky Templeton Quien También Parece Estar Interesada En Asuntos Similares En Internet No Fue Difícil Piratear Sus Cuentas Tienen Muchas Su Contraseña De Facebook Por Ejemplo Es Nicky Love Solo Necesité Siete Intentos Para Confirmarla Luego Pude Ingresar A la Cuenta De Gmail Y Leer Muchos De Los Cursis Correos Amorosos Que Ha Intercambiado Con La Novia Alfa Interrumpió ¿Ella También Debería Ser Un Blanco? Hubo Una Pausa Momentánea Entonces Respondió Charlie Si Tal Vez Tendríamos Que Discutirlo Pero Miren Sus Fotografías En las Pantallas Apareció Una Nueva Serie De Imágenes De Nicky Charlie Continuó Creo Que Todos Disfrutaríamos Muchísimo Controlarla Un Buen Rato Alfa Asintió Y Escribió Sin Lugar A Duda Por Favor Continúa Charlie Charlie No Titubeó Para Alguien Que Evidentemente Sabe De Informática So Goal 02 Es Bastante Descuidado Con Las Contraseñas Y Con Su Información Personal Es Probable Que Crea Que Está Siendo Escrupuloso Pero No Es Así En Absoluto Tal Vez Sea Como Casi Todos Los Estúpidos Adolescentes En Este Sentido Usa Sistemas Básicos De Seguridad Que Pueden Ser Traspasados Sin Problema Las Versiones Que Todos Pueden Adquirir En Una Tienda Por Algunos Centavos Pude Duplicar Muchos De Sus Afortunados Golpes En El Teclado Alfa Te Enviaré Esto Por Separado Así Verás Cómo Tuvo Acceso Por Accidente Al Lugar Especial De Jack Charlie Continuó Incluso Averigüe A Quien Sigue En Twitter Parece Que Le Gusta El Fútbol Profesional Y Por Supuesto Sigue Al Bayern Munich Y Al Manchester United Creo Que Le Agradan Los Arqueros De Estos Equipos Peter Neuer Y David De Geek Les Dan Me Gusta Sus Fotografías Parece Ser Muy Culto Y Muy Buen Estudiante Conseguí Su Promedio General De La Preparatoria 3.95 Poco Menos Que Perfecto Solo Porque Sacó B Más Un Semestre En Un Curso De Ciencias De La Tierra Le Agrada El Rock And Roll Nada Sorprendente Bruce Springsteen Una Generación Distinta So Gold 02 Es Huérfano Lo Están Criando Sus Abuelos Maternos Kate Y Ross Mitchell Enfermera Y Académico Retirado Tal Vez Ellos Son Los Admiradores De Springsteen Y Se Lo Transmitieron A Él En Fin Sus Padres Murieron Hace Años Cuando Él Era Niño Fue En Un Accidente Automovilístico Se Publicaron Artículos Sobre Su Muerte En Los Diarios Detalle Interesante So Gold 02 Pasa Mucho Tiempo Rastreando Al Conductor Ebrio Que Estuvo En La Cárcel Por El Accidente En Que Murieron Sus Padres Sigo Tratando De Piratear Las Cuentas De La Novia Ella Es Un Poco Más Cuidadosa Me Las Arreglaré Pero Me Tomará Más Tiempo Al Analizar El Rastro En Línea De So Goal 02 Encontré Otro Asunto En Verdad Digno De Atención Charlie Titubeó Antes De Seguir Escribiendo Estaba Muy Satisfecho Con Sus Habilidades Informáticas Para Investigar Debería Renunciar A ese Estúpido Empleo Como Profesor Y Empezar A Trabajar Para La Agencia De Seguridad Nacional O La CIA Ellos En Verdad Apreciarían En Lo Estarían Felices De Ignorar Mis Otros Intereses Como Matar Si Rastreara A Los Terroristas Que Están Buscando Que Les Importaría Lo Que Hiciera En Mi Tiempo Libre Pensó Percibió El Entusiasmo De Los Muchachos De Jack Imaginó A Uno De Ellos Preguntándose En Voz Alta ¿Cuál Será El Otro Asunto En Verdad Digno De Atención Charlie Tenía Toda La Razón Respecto Al Entusiasmo Antes De Comenzar A Teclear Vio Que Delta Había Escrito ¿Nos Quieres Mantener En Suspenso? Charlie Tecleó Solo Quería Un Modesto Redoble De Tambor Virtual Easy Añadió Ja 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 Y Charlie Concluyó So Goal 02 Pasa Mucho Tiempo En La Dark Web Parece Que Le Atrae La Idea De Asesinar Demasiado Así Fue Como Nos Encontró Bravo Fue El Primero En Responder Me Lleva El Demonio Y Y Y Y Añadió Bueno Tarde o Temprano A todos Nos Va A Llevar Pero Es Muy Interesante Alfa Retomó El Control Intrigante En Verdad Charlie Puedes Decirnos Más Charlie Hizo Una Pausa Se Concentró Y Escribió Estoy Especulando Pero Tal vez Tenga Que Ver Con El Hecho De Que So Goal 02 Rastrea De Forma Meticulosa Al Hombre Que Mató A Sus Padres En Aquel Accidente Quizá Quiera Matarlo Me Parece Que Todos Podemos Apreciar La Ironía Delta Escribió Genial ¿Hay Algo Más? Charlie Esperaba Esa Pregunta Por Supuesto Toda La Información Que He Recopilado En Los Últimos Dos Días Sobre La Vida De So Goal 02 Hasta Este Punto La He Guardado En Un Archivo Electrónico Seguro Que Les Haré Llegar A Todos Al Lugar Especial De Jack Llegará Desde Una Cuenta Ficticia E Imposible De Rastrear Y Podrán Identificarlo Como Reporte Más Reciente Del Tiempo Para Las Regiones Costeras De Nueva Inglaterra Contendrá Varias Páginas Con Mucha Información Real Del Servicio Meteorológico Nacional Sobre Mareas Acción De Las Olas Y Pronósticos De Viento Vayan Hasta La Página 3 Ahí Añadí La Información De So Goal 02 Impriman Una Copia Y Elimina El Archivo Sentado Frente A su Escritorio Alfa Asintió Su Faceta Práctica Y Planificadora Surgió De Inmediato Contestó Es Suficiente Información Para Que Easy De Inicio A La Inspección Física De So Goal 02 ¿Podemos Pasar A La Fase 2 Charlie Si Por Supuesto Y Tal Vez A La Fase 3 Me Parece Que Tenemos La Información Necesaria Para Que Delta Empiece A Diseñar La Aventura De Bravo Todos Sabían Lo Que Quería Decir Con Aventura Charlie Tomó El Mouse De Su Computadora Y Lo Deslizó Por Distintos Lugares Y Luego Tecleó Aquí Tienen Muchachos Me Pareció Que Les Agrade A Ver Esto Oprimió Una Tecla En Sus Pantallas Apareció Una Imagen De Conor Mitchell Era Una Cándida Fotografía De Él Tomada Después De Un Partido De Fútbol Cubierto De Sudor Pero Victorioso Sonreía Sin Reservas Levantando Levantando Brazos Con Aire Triunfante Dieron Por Hecho Que Al Igual Que Las Otras Charlie Había Robado Esta Fotografía De Una Cuenta De Facebook O Instagram Tenía Razón Los Cinco Miembros De Los Muchachos De Jack Se Quedaron Mirando Sus Pantallas Cinco Variaciones De Sus Piernas Temblaban Como Las De Un Corredor Después De Una Carrera Corta Sentía Los Dedos Sujetando Un Arma Formó Una Pistola Con Las Manos Y Apuntó A La Pantalla Bang Adiós Chiquillo Fascineroso Susurró Antes De Reír Con Nerviosismo Todos Se Tomaron Un Momento Para Volver A Ver La Fotografía Y Disfrutar En Su Interior De Lo Que Se Estaba Poniendo En Marcha La Imagen Desencadenó Recuerdos En Cada Uno De Ellos Estimuló Fantasías Sobre El Futuro Inmediato Charly Esperaba Estas Reacciones Compartió De Nuevo La Fotografía En Que Conor Y Nicky Estaban Vestidos Para Su Graduación Entonces Charly Concluyó La Sesión Estoy Enviando El Archivo De La Investigación Ahora Yo soy Olistócrata Si te gustó Este video Por favor Dale a like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete A nuestro canal Y activa A la campanita Para que te enteres Antes que nadie De nuestras Nuevas Publicaciones Y si crees Que lo merecemos Por favor Apoya La evolución De este Proyecto En Patreon Paypal O Tarjeta Bancaria Los datos Están En la Descripción De este Material Muchas Gracias Por tu Compañía Yo soy Olistócrata Y te espero Aquí en mi Guarida En la Próxima Emisión En la En la